A continuación voy a dar un pequeño discurso que me tuve bastante en escribir. Bueno, ha sido un largo, largo viaje para llegar esta noche. Una noche que realmente solía apreciar como quizá la más lejana de todas. O una que ni siquiera creía que sería real. Teme es para mí lo que la luz de luna es para la persona que camina a oscuras por la noche. Una bendición. Cuando perdí casi todo el año pasado, una época en la que tuve que aprender como persona a lidiar con problemas más reales de los que alguna vez había enfrentado, me di mal, en serio, muy mal. Solía dudar si realmente conseguiría salir adelante, ya que me encontraba perdido, desorientado, con el corazón roto, en otro ambiente, viviendo otra vida y con cosas encima tan graves como sobrevivir a graduarse de bachillerato con una depresión gigante mientras debía dar la cara por mi mamá y mi hermana ante tantas adversidades. Decidí imprimir mis sentimientos y esconder mi tragedia para ser un hombre en el cual ellas pudieran llorar, sin que nadie supiera que ella me había ahogado de mis propias lágrimas. Cuando sientes que te estás ahogando, puedes rendirte, y estuve cerca de hacerlo. Pero, como quiero reflejar en mi cortometraje, a veces tenemos que aprender a nadar. Cuando pareciera que tienes todo en tu contra, solamente puedes hacer una cosa, ponerte el casco, los laureles y prepararte para la batalla. Lo difícil es cuando la batalla es sobre ti, contra ti, y tu principal objetivo eres tú mismo. Me sentía increíblemente insuficiente mientras intentaba llevar mis cosas, las de mi familia, y aún así ir sobrellevando mi propio autodesprecio como persona, ya que venía de publicar una novela increíble, con flores, atardeceres y momentos que perdurarán en mi memoria por siempre. Pero algo en mi me decía que aquellos destellos naranjas se habían convertido en un pasado al que ya no podría volver. Y sentí que también había enterrado al joven artista que solía ser. Llevaba mucho tiempo intentando crear algo que me hiciera sentir como lo hizo Destellos Naranjas. Sin embargo, nada era suficiente, y sentía que incluso había perdido mi toque junto con la tragedia que había vivido. Pero hubo algo que me hacía sentir bien entre tantas tormentas, el cine. Las películas me han acompañado con muchas facetas de mi vida, y entre todo lo que estaba sucediendo, noté que en mi mente se estaba creando una historia que si me lo proponían, tendría las agallas para contar. Así nació Tenue, de las cenizas de un atardecer, de la nostalgia tras perder y del deseo por renacer. Perdí todo, pero me sentí más encontrado al transformar mis propios desaires en algo más. Y ahora solo puedo decir que por primera vez ya no quiero mirar atrás. Hacer este cortometraje es el reto más grande que alguna vez me haya propuesto. Porque gran parte del trabajo lo hice yo solo. Y de ese modo, sin embargo, me hace sentir muy bien saber que lo logré completar. Que si tuve las agallas de sacar este proyecto adelante, y que gracias a eso a mi padre lo puedo honrar. Esto es para todas las personas que se han sentido como yo, con la agonía del extrañar, con el milismo de no querer continuar, pero con el sueño de un mejor amanecer lograr disfrutar. No puede significar más para mi el apoyo que he recibido, ya que a pesar de que Tenue es algo que hice para encontrarme conmigo mismo, es muy esperanzador sentir que ustedes también conectan con mi proyecto, y aún más conectan conmigo. Esto es un agradecimiento por no dejarme solo en esta travesía, y un mensaje de gratitud a cada persona que se ha sumado, para volver a Tenue algo tan hermoso como lo que es actualmente. Sin más que decir por ahora, a continuación se estará entregando un snack para que disfrutemos de la primera proyección oficial de mi cortometraje, con los mejores invitados que podría pedir. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien!